Muy buenas personas Vamos a donde voy a grabar Esperen Vamos, vamos Ahí está, vamos Vamos a mi cuarto que es allá donde yo grabo Libremente, ¿no? Vamos Ahora sí, muy buenas personas Este nuevo video Hablaré sobre los 5 youtubers Gamers Y los mejores canales que quiero ¿Sabes qué es? No que quiero O sea, que me gustan En primer lugar estaría Miranda Ibañez Es hermosa esa chica, de verdad que sí Me encantan sus pelos, sus recomendaciones de cocina y todo eso En segundo lugar estaría Juan Pablo Jaramillo Y trago un nuevo video Ese chico de verdad es excelente muchacho, de verdad que sí Es mi ídolo, de verdad que sí veo sus videos siempre Pero el que más me encantó fue el de Jesus, my God, the power, the power, my God, my God, I love you De verdad, de verdad que sí fue un video demasiado hermoso O sea, hermoso no sé, sino muy divertido En tercer lugar estaría Dross Rotsan Es un tipo que hace grandes videos de terror Me gusta mucho su video de terror Un saludo para él Cuarto lugar estaría nada más y nada menos que el Rubius OMG El Rubius de verdad es muy conocido en YouTube De verdad que sí, pero muy conocido Por ser un gamer demasiado excelente O sea, juega juegos de terror que yo no me atrevería a jugarlo El único que estoy jugando ahorita es Five Nights at Freddy's 3 Y eso porque me gusta, ¿no? Y porque es muy conocido Es un chico también demasiado excelente De verdad que sí Y en quinto lugar estaría El Rincón de Giorgio Payaringas no, Payaringas no También es otro gamers que me gusta mucho Soy su ídolo también Dime a su padre Su padre debería crear un canal en YouTube Giorgio, si estás viendo esto Dile a tu papá que cree uno, por favor Pues bueno, esto ha sido todo el video por hoy Espero que les haya gustado Chau chau Esperen el próximo sábado Se les quiere mucho ¡Suscríbete al canal!